El córner que va a llegar para buscar el primer gol, para sacarse de encima todas las ansiedades y el karma de la historia, la pelota va a llegar por Romagnoli, va Romagnoli, levantó, centro Ceto que no llega se mete otra vez Emanuel Mas, la para Ceto, la toca al medio Emanuel Mas, tocó la pelota por abajo quedó abierta por la izquierda, se mete Cauterucho, pide el mano, todo abasto, penal, 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 penal mano de Coronel, penal, 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 penal para San Lorenzo, mano de Ramón Coronel con Cauterucho por la izquierda, penal, 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 penal para San Lorenzo, penal para San Lorenzo la mano de Coronel y allí está San Lorenzo con Ortigosa en un momento sublime de la noche para sacarse las ataduras, para sacarse de encima la carmática historia de la Copa Libertadores de América Don Ignacio Don en el arco y Ortigosa con una responsabilidad notable preparándose penal para San Lorenzo, penal para San Lorenzo, el estadio de pie, los ojos abiertos que se salen de la cara penal para San Lorenzo, Ortigosa es el ejecutor, Ortigosa es el dueño, es el que carga sobre sus hombros la tremenda responsabilidad, va Ortigosa, penal para San Lorenzo, va Ortigosa, toma carrera, va, le pegó, gol gol, 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 gol de América, Néstor Ortigosa, para quemar la red sobre el palo izquierdo, para meter una pelota formidable, ante la salida del Argerodón, San Lorenzo se pone de pie, y Ortigosa se pone la historia a sus hombres, en esta noche que es la noche, explotó el estadio por primera vez, Ortigosa, Ortigosa de penal, se sacó de encima San Lorenzo, las ataduras iniciales, se puso de pie todo su estadio, aquí está San Lorenzo del Magro, San Lorenzo azul como las venas, San Lorenzo rojo como la sangre, San Lorenzo en la final, ganando con Ortigosa el partido, 1 a 0, saca Gentiletti, devuelve hasta la puerta del área, la juega para Cauterucho, está ganando San Lorenzo, está abrazándose San Lorenzo, está coronándose San Lorenzo, sangre, sudor, lágrimas, emoción, y Ortigosa con un gol que hace historia. Un maestro, Ortigosa sos un maestro, demostró en este penal, porque en algún momento de su vida, se ganaba la guita, pateando penales, todos los nervios del equipo, en los primeros 35 minutos, fue la tranquilidad de Ortigosa, para correr desde afuera de la media luna y tocarla a la izquierda, gana San Lorenzo. Ataca Ortigosa, va San Lorenzo, va, la pelota pasa por la izquierda, se va Enzo, se va, lucha por la pelota, 49 con 10, 49 con 15, San Lorenzo al borde del cielo, San Lorenzo al borde de la gloria, San Lorenzo campeón, San Lorenzo de Almagro, San Lorenzo de América, San Lorenzo San Lorenzo de Bausa, un técnico que dos veces conquista el continente, un técnico para disfrutar un momento notable de esta institución, la pelota que parte por la izquierda, se va a terminar, es la hora, es la hora de San Lorenzo, se paran los relojes, San Juan y Boedo, Avenida La Plata, reaparece el viejo gasómetro, la vuelve a juntar por la izquierda, otra vez Mato Corre por el fondo, cierra, marcando Cáceres y la pelota se pierde, se va a terminar, San Lorenzo campeón, se termina, abrazate, emocionate, disfrutalo, lloralo, gozalo, terminó, San Lorenzo campeón, terminó, 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 ahora sí, San Lorenzo campeón, San Lorenzo campeón, contra toda y contra todos, San Lorenzo en lo más alto de América, San Lorenzo campeón, ha terminado el partido, se cayó el Carva, se terminaron las cargadas, la historia se puso de su lado, San Lorenzo campeón, el equipo de Bausa en lo asalto, y en la gloria, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, San Lorenzo de América, San Lorenzo de Torrico, de Bufarini, de Seto, de Sentileti, de Bass, de Kahneman, del pibe Villalba, de Correita, de Mercier, de Ortigosa, de Robanioli, tuyo, tuyo Nacho que estás en Canadá, de Verón, de Matos, de Cauterucho, de Bausa, el hombre amable y de decisiones trascendentes, San Lorenzo lo dio vuelta institucionalmente y deportivamente para llegar a quedarse con la Copa Libertadores de América, 106 años de vida y la primera Copa, San Lorenzo tiene el campeonato desde Venezuela hasta la Argentina con sus colores, el azul de las venas, el rojo de la sangre, San Lorenzo campeón, ha terminado el partido, San Lorenzo, San Lorenzo de América, final del partido.